Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes en este nuestro espacio que compartimos cada noche. Aquí lo más destacado del día. Este lunes desde las 13 de la tarde se encuentran reunidos la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador con AIE, representantes del gobierno y poderes del Estado para buscar al fin, poner fin al paro nacional. Nuestro compañero Héctor Romero nos tiene todos los detalles sobre el tema. Adelante Héctor, cuéntanos. Muy buenas noches. Gracias María Fernanda. Amigos televidentes, muy buenas noches. Sin efecto, hace pocos segundos culminó el segundo encuentro entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador con AIE y el gobierno nacional en busca de una salida definitiva a este levantamiento indígena que hoy ya cumplió 15 días. Precisamente desde las 2 de la tarde, como ustedes indicaban, María Fernanda, empezaron a ingresar más de un centenar de dirigentes indígenas acá al Colegio Matovese, que queda ubicado precisamente junto a la Basílica. Esto es en el centro de Quito. A las 3 de la tarde se instaló ya la reunión con los representantes desde la CONAIE, Leonidas Issa y desde el gobierno nacional Francisco Jiménez e Iván Correa, secretario de la Administración Pública. Aproximadamente hasta las 6 de la tarde hubo un poco de análisis en torno a nuevas propuestas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador con AIE en torno a que se reduzca aún más el precio del galón de gasolina, en este caso de la gasolina extra y eco país, que para ellos debería ser a 2 dólares con 10 centavos y el diésel a un dólar con 50 centavos, pues no estarían conformes con el anuncio que hizo el presidente de la República la noche de ayer, que se bajaba 10 centavos en el galón de estos combustibles. Pues precisamente a esa hora, aproximadamente a las 6 de la tarde, se dio un receso para que las autoridades, los representantes del gobierno nacional pongan en conocimiento del presidente de la República, Guillermo Lazo, sobre esta propuesta que precisamente hacía la CONAIE, pero pasó una hora aproximadamente y salió Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, a indicar que ya no regresarían las autoridades, los representantes del gobierno nacional. Ante lo cual, la dirigencia indígena reclamó y dijo que por lo menos tienen que acercarse a indicarles que no han logrado todavía un consenso en el régimen y que tiene que dárseles una respuesta inmediatamente. Posteriormente, hizo su aparición nuevamente Francisco Jiménez de Iván Correa y ellos anunciaron la respuesta en torno a este nuevo pedido de la CONAIE. Escuchemos a Francisco Jiménez, ministro de gobierno. Gracias. 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 Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Gracias. 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 para larandaечca 1968 de la protesta indígena que son personas ajenas que aprovechan la situación para pedir dinero. Esta gente son parte de un grupo de vandálicos que lo único que hacen es tratar de alterar el orden público, agredir a la propiedad privada. en este punto, por ser estratégico tanto para salida y entrada de vehículos, era necesario una urgente intervención de la policía. De pronto, en un equitativo sorpresa, llegaron uniformados, motorizados y otros a pie y pusieron a correr a los supuestos vándalos que en grupo son valientes es el preciso momento cuando unidades motorizadas de la policía nacional arriban hasta la entrada a Carapungo y despejan la vía de los manifestantes que a propósito no estaban en un número mayoritario sino en un pequeño número de personas que al notar la presencia de los policías prácticamente desaparecieron y de esta forma ya habilitar la vía pues existen muchos conductores que quieren circular hasta los diferentes puntos ya la gente está cansada, quiere trabajar pero más abajo en el sector de San Miguel del Común, el libreto se volvía a repetir el tránsito por la Panamericana Norte prácticamente nulo, los pocos conductores que se atrevían a circular antes de llegar preferían dar vuelta, desacuerdo con que cierren las vías uno también toca, tiene que trabajar, uno se vive del día a día en el día 15 de las manifestaciones la lucha se trasladó a los ingresos y salidas de la capital en Quito informó Iván Casamen en varios puntos del distrito metropolitano de Quito el transporte en sus diferentes modalidades unió al paro indígena, esto a pesar que la dirigencia negaba una eventual paralización de las actividades ¿será que no se sienten representados por la dirigencia? pero en el décimo quinto día de la movilización indígena, los transportistas en sus diferentes modalidades se unieron al paro, decenas de buses interprovinciales ingresaron por el sur de Quito para expresar su descontento con la disminución de 10 centavos en los combustibles 10 centavos es una burla para el transporte eso no nos afecta nada usted con 10 centavos no hace nada ya que no tenemos dirigentes salimos nosotros en voz de protesta pero no fueron los únicos la autopista general Rumiñahui fue tomada por buses de servicio intercantonal camionetas, taxis y unos cuantos camiones y cerraron el paso en ambos sentidos la vía que une al valle con Quito y viceversa prácticamente pasó a poder de los manifestantes el libreto se volvió a repetir quemaron llantas, usaron escombros y palos para obstaculizar la carretera algo similar intentaron hacer los taxistas en el sector del condado por varios minutos cautizaron el tránsito hasta que llegó la policía y de forma pacífica se apostaron a un lado de la avenida y permitieron el paso de los vehículos esto a pesar del comunicado de la unión de cooperativas de transporte en taxis de pichincha y sus filiales donde existe el compromiso de no realizar movilizaciones que como dirigentes rechazan todo acto vandálico y de violencia estamos señores tomándonos la occidental así fueron la occidental 12 de octubre avenida patria y otros puntos del distrito metropolitano de Quito por donde desfilaron todo tipo de vehículos en Quito informó Iván Casamen decenas de taxistas se manifestaron en contra del precio del combustible en el norte de Guayaquil durante la protesta se registraron incidentes entre la policía e integrantes del gremio amarillo la manifestación se concentró en los exteriores del parque samanes esto en el norte de Guayaquil la gran cantidad de taxistas que ahí se encontraba se expresaba en contra de los precios de los combustibles pero si queremos que sepa que hay inconformidad dentro del gremio de taxistas un cambio de aceite 30 dólares cuando lo compramos en 18 dólares se iban a concentrar en la ciudad solamente íbamos a hacer un recorrido de todas las unidades que están aquí vamos a hacer una caravana sin embargo un fuerte impasse se generó entre la policía nacional los ATM y los taxistas en la vía denominada paseo del parque en donde los integrantes del gremio amarillo fueron impedidos de transitar esa avenida nosotros estamos aquí para lo que es el control y el ordenamiento de los vehículos es lo único que a nosotros nos corresponde y nos compete no existe la autorización por parte del municipio donde ellos puedan manifestarse de manera motorizadas en el centro de Guayaquil pero se les explicó que no pueden marchar porque no hay la autorización del municipio de ahí que pasaron los minutos y se dio el paso a los taxistas dicen que seguirán manifestándose hasta ser escuchados por las autoridades informó julio césar el vandalismo y las agresiones siguen presentes en varios sectores del país vídeos grabados por ciudadanos muestran como sujetos ponchan las llantas y rompen los vidrios de los vehículos en estos hechos resultaron afectados hasta vendedores de granizados son estos los vídeos que circulan a través de redes sociales y que vuelven a evidenciar la violencia en medio del paro nacional estas imágenes fueron grabadas en las inmediaciones de la universidad central es un vehículo al que manifestantes habrían causado estos daños en las llantas no sólo están ponchadas sino que observe bien estas tienen cortes sí y es que los sujetos habrían utilizado cuchillos para cometer este hecho ahora observe este taxi que terminó con los vidrios completamente destrozados también ocurrió en la capital y el hecho se habría dado porque el conductor de este vehículo trabajó y no se sumó al paro nacional en esta jornada ni siquiera los vendedores de raspados de los tan conocidos granizados se salvaron es el centro de quito y aquí los comerciantes venden su producto a quienes ahí se encontraban es entonces cuando varios sujetos que tienen objetos en sus manos ponchan las llantas de los vehículos de su negocio y se retiran se retiran del lugar de lo más tranquilos ahora vamos a la provincia de pastaza es el puyo y aquí se observa el momento exacto en que sujetos con objetos de en mano amedrentan al conductor de este taxi y sin pensarlo dos veces ponchan sus llantas de esta manera aquí en la provincia de la soya en cuenca en cambio ocurrió esto es una multitud que acorrala este vehículo los manifestantes hasta se suben en el auto de esta manera con el fin de no dejarlo pasar es así que estos vídeos evidencian una vez más que el gran paro nacional las movilizaciones no son del todo pacíficas pues son hechos que a diario se han repetido en estos quince días informó ismenia solórzano así es continúa la escasez de gas en quito por el paro nacional los ciudadanos hacen largas filas en las grandes distribuidoras para poder conseguir un cilindro con letreros como estos que indican que ya no hay gas se encuentran los ciudadanos que llegan en busca de un cilindro para poder cocinar en casa venía visitando siete bodegas en la cual no hay gas pero por parte de los vecinos dicen que si hay gas y no quieren vender por su vender vender en 8 o 10 dólares y eso no es justo porque afecta al pueblo hemos estado como tres cuatro días sin gas y eso es desesperante de familia en casa está sin comer a pan y agua nada más a veces ni pan porque los precios están en las noves los camiones que transportan el gas a domicilio ya no circulan por el sur de quito y los habitantes tienen que ver la manera de trasladarse hasta las grandes distribuidoras que si se termina toquera a buscar todito hay mucha gente que se llena hasta chillo gallo por bamaní entonces no hay me afecta porque tengo que dar de comer a mi familia a mi niña eso me afecta bastante y lo que quisiera es que haya una solución la escasez de gas se debería al paro algunos ciudadanos indican que un tanque que cuesta normalmente un dólar 60 en el local y 250 a domicilio ahora se lo está vendiendo a cinco dólares ante esta situación como están solventando se en su hogar con carbón hasta cuando vamos a pasar en esta en esta situación ya el pueblo estamos cansados ya de tantos días de paro señorita informó valeria navarro y atención a esta información miles de aves han muerto en cotopaxi por la falta de alimentación solo este lunes en una vícola murieron tres mil gallinas los huevos se están pudriendo lecheros han optado por botar el producto el problema se hace cada vez más grande porque las vías permanecen cerradas para el transporte de ciertos alimentos se concentraron en los exteriores de la gobernación de cotopaxi son trabajadores del sector agropecuario que se ven desesperados había gallinas muertas y es que no han podido alimentarlas en los últimos días el maíz la soya el polvillo el afrecho no llegan por los cierres viales y como las aves empiezan a morir han tenido que enterrarlas solo en una vícola este lunes sepultaron unas tres mil gallinas tenemos cuatrocientas mil aves tenemos una mortalidad de tres mil aves por día sumamos más o menos unas veinticinco mil aves muertas tenían siete días de provisiones pero ya todo se terminó guardaban la esperanza de que el paro acabe si ya cinco días no no están consumiendo las aves nada de balancear los huevos también se empiezan a dañar se están pudriendo teníamos una producción de ocho mil quinientas cubetas diarias ahora estamos produciendo unas tres mil quinientas cubetas diarias ya desechamos unos huevos ahora tenemos pocos huevos en nuestras bodegas marco benítez representante de esta vícola explica que hasta el momento tienen al menos setecientos mil dólares en pérdidas otro de los afectados son los lecheros productores no pueden sacar la materia prima para la elaboración del queso y los yogures han esperado para que les den paso pero nadie los oye por eso decidieron votar el producto en vista de que por la dura paralización que está trabajando el país hemos tenido que votar la materia prima que producimos estamos en la provincia de cotopaxi ciudad de latacunga descargando ya los tanqueros que han estado tres días intentando pasar se niegan a quebrar desean trabajar como todos y que alguien alguna autoridad interceda para que el esfuerzo de tantos años no se vaya a la basura informó marín jaramillo ahora les contamos que en el retorno a clases presenciales en varios sectores de quito se presentaron ciertos inconvenientes por los cierres viales en algunas instituciones hubo ausencia de alumnos y docentes el ministerio del ramo evaluará las medidas de acuerdo al desarrollo de las protestas así amaneció quito en el día 15 de paro nacional y con problemas en la movilidad y cierres viales lo que influye en el regreso a clases presenciales en ciertos sectores por ejemplo en el distrito 9 en la parroquia del quinche dos instituciones tuvieron que mantener la virtualidad y en otras siete hubo irregularidades en la asistencia de estudiantes por el bloqueo de avenidas por manifestantes ahí se ha habido la se ha tomado las medidas necesarias para que los estudiantes en coordinación con los padres de familia puedan retornar a sus casas el resto está con un porcentaje entre el 60 70 por ciento de estudiantes sólo en el distrito 9 que comprende los sectores de cumbaya tumbaco el quinche puemo pifo y aruqui checa y tababela 26 mil 400 alumnos de instituciones fiscales volvieron a las aulas esta disposición se irá evaluando de acuerdo a cómo se desarrollen las protestas en los lugares en donde hemos determinado que ya pueden volver a la presencialidad es en aquellos en donde podemos garantizar la movilidad garantizar la seguridad otro de los distritos que también regresó a la presencialidad fue el 6 que comprende sectores del sur de quito como la argelia donde está ubicada la institución educativa jorge mantillo ortega un porcentaje de estudiantes y docentes no lograron llegar por los cierres en las vías un 20 por ciento un de los estudiantes que no lo pudieron trasladar porque estaban obstaculizados las vías de acceso según varios padres y madres de familia es importante que los niños y jóvenes estén en clases presenciales aunque sienten temor por las protestas temor sí pero informándonos viendo cómo está la situación claro con precaución estar siempre prevenidos de que alguna cosa pase en otros distritos cercanos al epicentro de las manifestaciones las clases se realizaron de manera virtual y informó priscila cadena atención el presidente de la república guillermo lasso anunció mediante una publicación que el aceite popular se venderá con un 20 por ciento menos del precio actual textualmente se afirma en beneficio de las familias ecuatorianas y con la ayuda de la empresa privada hemos reducido el costo de uno de los productos más importantes de los hogares del país lanzaremos al mercado el aceite popular con un 20 por ciento menos del precio actual la decisión se habría tomado gracias a las conversaciones mantenidas entre el gobierno y la asociación de productores de gracias y aceites logrando que se produzca un aceite de bajo costo pero de alta calidad y el desabastecimiento de muchos productos de primera necesidad así como de combustibles se generaliza en varias zonas del país moradores se quejan de que no dejan ingresar a todos los camiones en los corredores humanitarios mientras que los productores suman las pérdidas veamos tras 15 días de protestas las pérdidas que se reportan en el país son de más de 500 millones de dólares en el sector privado y por cada día que continúen los bloqueos viales estos valores se incrementan cada día adicional de paralización se pueden sumar cerca de 40 a 50 millones de dólares más en estas cifras los pequeños y medianos productores posiblemente lo han perdido todo pues gran cantidad de sus productos han sido destruidos en las vías al intentar pasar lo pésimo de todo esto es el vandalismo que se generó yo pensaría que entre callambre y pedro moncayo hay unas cuatro mil hectáreas de flores yo calcularía que solamente en nuestro sector el sector florícola debe haber perdido más de unos 30 millones en estas dos semanas de paro lo que se está viviendo es una situación bastante compleja en donde se están viendo vulnerados derechos fundamentales como el de la libre movilidad derecho de acceso a medicinas derecho de alimentación porque los bloqueos viales están impidiendo este tipo de situaciones muchas zonas del país se han visto muy afectadas especialmente en la sierra en donde a pesar de que las autoridades anunciaron corredores humanitarios ciertos grupos han bloqueado el paso de los productos hay un desabastecimiento general de combustibles hablemos de gasolinas y gas de uso doméstico y que no es exclusivamente de uso urbano todo mundo todas las comunidades todas las parrochas están reclamando ahorita el abastecimiento de combustibles según moradores de la zona las organizaciones comunitarias han establecido horarios para que ingresen los camiones con productos sin embargo aseguran que no a todos les dejan ingresar deben tener un salvo conducto es impresionante ver cómo los bloqueos viales ahora se determinan dependiendo el cantón o dependiendo la provincia o dependiendo la comunidad que son las las comunidades quienes autorizan o no a mover productos y alimentos salvo conductos corredores humanitarios como horarios se habrá un corredor humanitario hoy en la madrugada hasta las seis de la mañana pero pasaron los pequeños productores de aquí de cayambi y eso no abasteció ni a unas doscientas personas a los camiones que venían con productos para abastecer los mercados o los supermercados en algunos casos no se les dio la oportunidad de que puedan ingresar claramente la situación ya es insostenible y a miles de productores y microempresarios recuperarse les tomará algún tiempo informó sara naranjo como lo anunciamos usuarios de las gasolinas eco y extra consideran que la reducción del precio debería ser superior a los diez centavos dispuestos por el presidente lazo por su parte la asociación de distribuidores de combustibles afirman que deberán asumir las pérdidas porque tienen reservas adquiridas el fin de semana a pocas horas de que entre en vigencia la disminución de diez centavos en las gasolinas populares y el diésel dispuesta por decreto ejecutivo no todos parecen convencidos no tiene diferencia dice que al menos tiene que bajar por lo menos de hecho los que se dedican al taxismo formal e informal ya ninguno es negocio afirman yo que trabajo de taxista y ahora ni salgo a trabajar agua expresa a mis hijos representa la merma de ciento cincuenta hasta doscientos dólares mensuales a uno según la asociación de distribuidores de combustibles el impacto no sólo sería para el fisco que asumiría cerca de doscientos cuarenta millones de dólares anuales sino también para ellos pues apenas el fin de semana abastecieron a todas sus estaciones y eso va a representar una pérdida de cien dólares por cada mil galones que tenemos en tanques hay gasolineras que van a perder de cuatrocientos a dos mil dólares y quien devuelve eso aún así frente a los últimos acontecimientos del paro y las secuelas de los 15 días si cuenca estado intermitente en la cual se ven colas verdad y gente alrededor que parece que quiere hacer algún algún tipo de situación por ejemplo tabacundo provincia pichincha no tenemos combustible más una semana cero combustible en todas las estaciones del tena provincia del napo eso afortunadamente no sucede en la terminal pascuales al menos por ahora con cámara de daniel druet informó jorge escobar en un recorrido por el mercado mayorista de montebello fue posible constatar el desabastecimiento de algunos víveres especialmente los de la sierra esto se suma el descontento de comerciantes mayoristas y minoristas por el alto precio de los productos que si llega en cada local se puede evidenciar amplios espacios vacíos producto de la mercadería que no llega hace varios días se trata básicamente de la legumbre y lo poco que que si viene a precios demasiado elevados esta está ahorita a 60 dólares y el precio normal cuánto era el saco este era 12 dólares 13 dólares el saco grande la lechuga 12 2 dólares cada lechuga vende 2 dólares podrido 2 dólares señor cuando de la sierra viene 50 40 este 3 por 1 dólar hay productos que llegan desde la frontera sur pero debido al tiempo de traslado sus días de consumo se hacen más cortos unos compañeros que se fueron vinieron durante vamos se fueron y vinieron después de cinco días vinieron así mismo trajeron la zonaria media descompuestas algunas ya y a lo que ya llega ya llega la zanahoria no llega en buen estado sino que hay que estar saneando sacando la que no vale porque por el calor y todo eso ahorita estamos rematando ya a 20 dólares ya este producto llega aquí para 25 pero ya ya el patrón dice que le venda 20 porque ya no ya no peor fuera de votar y mientras los mayoristas expresan su inconformidad por la carencia de ciertos alimentos del otro lado también están los comerciantes minoristas y distribuidores en restaurantes quienes también tienen sus inconformidades esto es una plata que aquí los mayoristas que han traído están perdiendo están perdiendo y hasta yo tengo miedo ahorita de llevar no hay pero si yo llevo esto y me rechazan que hago yo pagándole 20 dólares quiere por ese tomate el quintal de papas allá 45 me vendieron en un cuarto dije de 25 libras a 12 dólares una ahorita estoy comprando una coliflor una coliflor me sale a un dólar 50 no es justo no hay producto yo soy menorista todos los mayoristas saben por hay poco con un lado están poniendo sobreprecio de su parte las autoridades intentan evitar los altos precios mediante operativos de control por eso nosotros hacemos controles constantes para que ellos puedan comprar a un precio razonable y así mismo los comerciantes puedan vender un precio este razonable y no se han perjudicado porque por la situación que estamos viviendo obviamente se tiene una evidencia un poco de alza de precios informó jose morales 13 puntos de alimentación saludable existen en quito donde emprendedores ofertan sus productos cultivados en huertos urbanos tras las dificultades en movilidad los huertos urbanos en quito son un proyecto con más de 20 años de trayectoria en el cual el cabildo brinda asistencia técnica a la comunidad para generar espacios en sus hogares donde se pueda cultivar alimentos los huertos pueden ser tan pequeñitos como un metro cuadrado es decir juntando unas pocas macetitas para aquellos espacios donde no hay tierra así pero tenemos un balcón tenemos una terraza actualmente el proyecto agrupa más de dos mil personas quienes producen hortalizas verduras frutas sin pesticidas ni químicos los huertos que están en los barrios ya implementados han cumplido un rol maravilloso para los vecinos primero de solidaridad de intercambio de trueque o de pequeñas ventas de excedentes no es cierto que por ahí nos falta una zanahoria las ventas se realizan entre la gente de las comunidades además de 13 puntos denominados alimentación saludable que funcionan durante la semana en varios sectores urbanos y rurales de la capital las cuadras en el parque huanguitagua parque la armenia el parque la carolina parque bicentenario el objetivo municipal es promover el consumo de productos que aporten a la dieta además de generar ambientes donde funcione la economía circular nos mantenemos precios estables todo el año están al alcance de la población y eso es lo que buscamos que se democratice el consumo de alimentos sanos para aquí pese al paro nacional las ferias de huertos urbanos continuarán habilitadas a través de las redes sociales de conquito podrán conocer los horarios de atención de cada uno de los puntos y también contactarse con expertos en el caso de que usted esté interesado en aplicar esta iniciativa en su casa informó sofía vintimilla la cruz roja ecuatoriana alerta del desabastecimiento de plaquetas en el país tras los 15 días de paro nacional estos elementos sanguíneos son parte del proceso de coagulación necesarios cuando existen hemorragias así lucen las carpas de donación de sangre de la cruz roja en quito conforme pasan los días del paro nacional el número de personas que llegan para contribuir con enfermos y heridos disminuye según las estadísticas que teníamos de este año estaríamos hablando había alrededor de 38 mil 35 mil donantes de sangre por mes una situación como la que está viviendo actualmente el país con el que política eso ha mermado nuevamente la posibilidad de tener los donantes una de las cosas que más preocupa a los representantes de esta organización sin fines de lucro es las limitaciones de movilidad que existen el banco de sangre de la cruz roja abastece también a poblaciones que no tienen una cultura de donación el centro del país tuvimos grandes dificultades en hacer llegar los las plaquetas hemos estado recibiendo llamadas que necesitan plaquetas y lastimosamente la única forma de hacerles llegar es vía terrestre no hay forma no hay otra forma datos oficiales establecen que el 75 por ciento de la demanda nacional de sangre le entrega la cruz roja debido a las manifestaciones el número de personas heridas que requieren asistencia e incremento y con ello la necesidad de plaquetas elementos sanguíneos que contribuyen con la coagulación se ha hecho el sacrificio de traerles a los donantes a conseguir las plaquetas hacer las plaquetas pero si es si no llegan entre antes de los tres días a la unidad donde la necesitan y la transfunden se pierde nada más por ello esta entidad convoca a todos los ciudadanos a donar sangre en quito existen tres puntos ubicados en los sectores de calderón la ye y la alameda como señaló una de las personas que este lunes donó sangre los buenos siempre somos más siempre seremos más los buenos eso sí que bien las noticias que están necesitando un poco de de sangre sobre todo para abastecer a los hospitales entonces vivo cerca y y tomé la iniciativa de venir a apoyar informó sofía vinti milla en otro ámbito en una casa de salud una mujer lucha por su vida tras ser cruelmente apuñalada por su ex pareja quien presuntamente no soportó la negativa de la muerte para retomar la relación él fue detenido por la policía en quevedo donde se reportó el hecho el vídeo aficionado fue captado en el momento de la brutal agresión los gritos de la fémina eran tan fuertes que los moradores de la cooperativa 17 de marzo en la parroquia el guayacán alertaron a la policía y rodearon la casa para que el sujeto no pudiera huir cuando los uniformados lo sacaron querían golpearlo motivado por la negativa de su ex pareja de volver a estar con él usted conoce muchas de las veces la ira que puede provocar este tipo de hechos pero la policía nacional está para proteger a los ciudadanos la víctima del intento de femicidio es laura che de 40 años fue atendida en el hospital sagrado corazón de jesús y debido a su delicado estado fue trasladada a una casa de salud en guayaquil tiene al menos 40 heridas producidas por un cuchillo a nivel de cuello de cabeza de tórax posterior en la audiencia de flagrancia al detenido le dictaron prisión preventiva por tentativa de femicidio concernados sus familiares piden justicia ha tenido más problemas la otra vez le dio este con un machete y vuelta volvieron ella no había sacado por su casa boleta de auxilio tal vez para que esta persona estuviera lejos de ella si ahí tiene ya este boleta desde quevedo en los ríos informó o de camacho un presunto delincuente fue golpeado por el populacho en el centro de guayaquil el sujeto está acusado de herir a dos ciudadanos para robar el celular a uno de ellos este hombre de 30 años fue detenido en delito flagrante minutos después de intentar robar a un trabajador de esta distribuidora de materiales eléctricos y ferretería ubicada en rumichaque y guancabilca él salió a limpiar algo allá afuera y ahí lo agarraron porque quería robarle pensaba que pronto cargaba algo dinero pero no no cargaba nada quería llevar este celular el señor estaba por siguiendo con el pillo que le quería arranchar el teléfono se arrastraron ahí querían robarle el celular sino que ya pues los muchachos salieron aquí y actuaron el ciudadano se resistió al robo y el antisocial lo ataca dispara y la bala alcanza a su compañero que salió a defenderlo el chico se defendió le partió la frente con el revólver con el revólver cierto que hubo disparos en el forcejeo sí y le cayó la bala uno otro de los chicos en donde le cayó en el brazo son dos el chico por forceguerla le disparó a uno de los chicos aquí le dio un cachazo en la frente también porque estaban como dos o tres en moto dos o tres en moto porque salieron huyendo enseguida yo no me vi cuando estaban dando dura nada más que el populacho lo haga a una garra el populacho indignado golpeó al delincuente hasta que llegó la policía y lo detuvo el ciudadano que salía de local es quien analizaba las transacciones y los depósitos de la ferretería y que todos los trabajadores que son de local salieron a una ayuda de su de su compañero tiene un corte en la cabeza de igual manera se encuentra con hematomas en sus brazos en sus piernas de igual manera se le está realizando las valoraciones médicas de igual manera así mismo también a los a los perjudicados el implicado que fue aprendido con el arma de fuego registra antecedentes por asociación ilícita y tenencia ilegal de arma de fuego la policía busca a otros involucrados informó roselena vascones la policía nacional informó de la aprehensión de tres personas presuntos implicados en el delito de robo a una entidad financiera en saquisilí provincia de cotopaxi los sospechosos son policías y se encuentran a órdenes de las autoridades competentes varias personas resultaron heridas en diferentes accidentes de tránsito registrados en el puerto principal en uno de los casos tres menores de edad fueron atropellados por un auto cuyo conductor cedió la fuga tres menores de 8 12 y 13 años de edad fueron atropellados por este auto color gris el percance ocurrió en las calles abel castillo y camilo destruje en el centro sur de la urbe en momentos cuando los pequeños jugaban con otros infantes sobre la vía pública un niño fue fracturado el dedo el niño de la señora fue en la parte de la abdominal y mi niña que fue la parte de la cabeza si fuera por los hartos se iba encima de los niños de acuerdo a lo registrado por una cámara de seguridad el conductor huye del sitio y es perseguido por habitantes de la zona se informó que finalmente logró escapar el lado de conductor tiene una fosforescente no le saque muy bien si era policía ahora de la sede de comisión de tránsito nosotros también vimos el carro que está al frente del mercado que estaba tomando por otro lado varias personas se resultaron con lesiones luego de ser en vestidas por un auto ocurrió en las calles 39 y chambers mientras los afectados jugaban bingo a un costado de la calle en este caso el conductor también se dio a la fuga puede que están en la calle pues deberían estar en la vereda no en la calle mientras que en la vía perimetral cerca de la entrada de la 8 un conductor de motocicleta fue impactado por un bus de transporte urbano la colisión fue captada desde otro vehículo en las imágenes se observan que tras lo ocurrido la unidad continúa con su circulación normal intentamos dialogar con algún vocero de la agencia de tránsito y movilidad pero se nos indicó que por cuanto los accidentes pasaron al ámbito judicial no podían dar declaraciones lo que sí se informó es que de enero a mayo del 2022 en guayaquil han ocurrido mil quinientos cuarenta y tres siniestros mil quinientos noventa y dos lesionados y 81 personas fallecidas informó jorge salazar